Sigue habiendo novedades en el fútbol mexicano, Vane, no descansan los directivos, ¿eh? A ver, y no es posible que diario hablamos del Cruz Azul y es que ya suman cinco refuerzos, Sergio Dib. ¿Verdad? Tu Cruz Azul de toda la vida. Correcto, desde chiquito, ¿no? Uno más, Vanejú. Uno más, Eric Lira, sí, que viene de Pumas y que promete ser una estrella. Incluso Gerardo Martino, pues ya le echó el ojo para estar en la selección mexicana y ha dado muy buenos resultados. Pues sí, es así como el Cruz Azul entonces se hace de un nuevo refuerzo para la próxima temporada. Y será entonces cuestión de horas para que todo salga conforme a lo planeado. Cruz Azul y Pumas completarían entre este jueves y viernes todos los trámitos administrativos para la compra del 100% de los derechos federativos de Lira por una cantidad estimada de entre 3.5 y 4.5 millones de dólares, de acuerdo con fuentes de ESPN. Bueno, en Cruz Azul tienen tres a altas con respecto al torneo pasado. Cristian Tabó de Puebla y la dupla de Antuna y Mayorga por parte del rebaño. Ahora sería este, la de Eric Lira. Dejaron ir a Roberto Alvarado, mientras Walter Montoya, Yoshima Yotun y Josué Reyes. También Orbelín Pineda terminan contrato. Muchas gracias, saludos en SportsCenter. Vaya cómo ha movido Cruz Azul el mercado invernal de la Liga MX con las contrataciones que ha cerrado esta semana de cara al torneo clausura 2022. Estamos en posición de confirmar que la Máquina Celeste ha llegado a un acuerdo esta noche con el Club Universidad para la transferencia definitiva del mediocampista Eric Lira, quien a sus 21 años llegará a la Máquina Celeste con un contrato por cuatro años una vez que supere los exámenes físicos y médicos de rigor y que firme su contrato, por supuesto, como nuevo jugador cementero. Las directivas han llegado a un acuerdo por una transferencia del 100% de los derechos federativos en una cifra estimada entre 3.5 y 4.5 millones de dólares y ojo a la base de jugadores mexicanos con la que Cruz Azul se está reforzando. Es cierto, 11 bajas en el equipo celeste han sido muchas en este mercado de invierno, pero los jugadores que han llegado en las últimas horas son futbolistas de selección mexicana, ya sea el tri mayor o selecciones menores y de edades que están de los 24 años hacia abajo. Uriel Antuna, Alejandro Mayorga, Charly Rodríguez de 24 años, todos ellos, Eric Lira de 21 años, más allá del fichaje de Cristian Tabó, el uruguayo ya ha anunciado desde hace dos semanas. Ojo, todavía Cruz Azul puede sumar más refuerzos. También reportamos este miércoles que la Máquina Celeste presentó una oferta a Boca Juniors para la compra del delantero Cristian Pavón de 25 años y sería otro de los bombazos en este mercado invernal porque se apuesta por Pavón como el posible reemplazo de Jonathan el Cabecita Rodríguez, quien ayer reportamos en ESPN ya será jugador del Al Nasser de la Primera División de Arabia Saudita. Más información en otros espacios de ESPN, pero vaya, vaya si está movido el mercado del fútbol invernal en la Liga MX. Abrazo, regreso con ustedes, SportsCenter. Muchas gracias a León Lecanda por la información y ahora Mario, hermano, bienvenido, es momento del análisis. ¿Qué piensas cuando escuchas Eric Lira a Cruz Azul? Bueno, primero te mando un abrazo a ti y a Vanessa. ¿Qué pienso en mucha seriedad de Cruz Azul? Tienes ganas de hacer las cosas bien. Está vendiendo bien. Para mí vendió a Jonathan bastante bien en un momento justo. Está adquiriendo un joven de 21 años que acabas de mencionar, Eric Lira. Está comprando futuros, está proyectando futuros, está pensando en un futuro. Charlie Rodríguez es un jugador de calidad, un volante derecho, que tiene generación creativa. Tabó es un jugador bien interesante que puede jugar por todo el frente, por la derecha, por el centro, por la izquierda. Gallardo bastante bien, Antuna muy bien, es decir, Cruz Azul en serio, va por todo. Es lo que veo. Correcto. ¿Ves entonces a la máquina fortaleciéndose más que debilitándose rumbo al próximo torneo? ¿Y para qué estaría Cruz Azul entonces? No, no, no. No, 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 no. Está para todo. Está para todo. Es decir, yo veo por todos lados, hermano, que Cruz Azul se fortalece. Le está dando otro matiz, le está dando dinámica, juventud, jugadores que por sí mismos generan fútbol. Te hablo de Tabó, te hablo de este chico de Monterrey. Por sí mismos generan fútbol. Te hablo de laterales con proyección al ataque. Te hablo Antuna, que tiene todo, pero tiene todo para hacer algo en el fútbol mexicano porque no lo hizo en Guadalajara. Para mí fue desaprovechado. Hombre, está jugando con un tremendo equipo. Está para lo mejor, Cruz Azul. Y aparte, me estás diciendo que van a comprar un defensa central y un delantero. Por favor, está pensando en serio este equipo. Sí, entiendo a lo que te refieres, Mario. Pones sobre la mesa el punto de la juventud, de que piensan también en el presente, pero en el futuro también. Y entiendo, pero no pierden, Mario. Dejando ir a futbolistas que fueron campeones con Cruz Azul. Luis Romo, Cabecita Rodríguez, que rompieron con la sequía de 23 años y medio. ¿No le faltará experiencia a este cuadro ahora, entonces? No. Fíjate que no. A ver. Yo te digo que estos jugadores, primero en juventud y en dinámica. Sí, sí, sí. Después tienen otro estilo. Y lo más importante que les veo, hambre de triunfo. Hambre de ser. Antuna no se ha proyectado en el fútbol mexicano. Tabó jugó muy bien en Atlas, muy bien en Puebla. Ahora se va a ver a Tabó. Ahora, Charlie Rodríguez ya no va a estar en el Monterrey. Ya está en la Ciudad de México y Cruz Azul es otra proyección. ¿Sí? Entonces está comprando jugadores con hambre de triunfo, que son necesarios. Y está dejando ir jugadores como Romo y como Jonathan Jiménez, que pensaron o piensan que con ese campeonato de Cruz Azul hicieron todo. Llegaron a un tope. Buen punto. Y no es así. El Cruz Azul es otro equipo. Buen punto. Ahora, hermano, lo traigo a la mesa en el buen sentido de la conversación. Porque tú has sido de los que ha cuestionado a Cruz Azul, aún cuando fue campeón, por las formas de la máquina de Juan Reynoso. ¿Qué piensas de este plantel y de este técnico? ¿Qué pedirle a Reynoso? ¿Cómo podría jugar con estos futbolistas? Es otro buen tema, aprovechando su juventud y su dinámica. Fíjate que, hermano, es una gran pregunta. En Juan, que fue jugador mío en Cruz Azul, fuimos campeones en 97. Jugadorazo de una tremenda calidad. Ahora necesita dimensión, Juan. Juan, con este equipo, necesita dimensión. Porque este equipo está para más. Está para jugar de otra forma. Está para defenderse bien. Pero está para atacar. Si traes a Tabó, es para atacar. Si traes a Antunes, es para atacar. Si traes a Mayorga, es para atacar. Si traes a Charly, es para atacar. Por supuesto que la defensiva es parte del sistema del fútbol. Es fundamental. Pero son jugadores creativos. Ahora Juan tiene el reto de una gran dimensión. Juan, con este equipo, tiene que ir por los primeros lugares. Por los primeros lugares. Y la información de León Lecanda es que harían una oferta por Cristian Pavón hoy en Boca, pero que recientemente, Mario, lo recordarás, en el Galaxy. Jugó la temporada pasada cuando los dirigía Barros Esqueloto junto a Javier Hernández en el ataque. Cristian Pavón sería una opción para Cruz Azul para reforzar el ataque. También interesante, aunque no es un 9, no es un punta, le interesa a la directiva de la máquina. Gracias, Mario, y buena noche.